Hola, muy buenas. Bueno, pues este videotutorial servirá para que veáis cómo funciona este plugin de cantidades mínimas y máximas para WooCommerce. Normalmente se utiliza únicamente para cantidades mínimas, pero en algunas ocasiones pues también podéis limitarlo con cantidades máximas, tanto de número de productos como de facturación, es decir, de cantidades, ¿de acuerdo? Bien, vamos a... es muy fácil de utilizar, ¿de acuerdo? Vamos a cualquier producto, por ejemplo este de aquí, Happy Ninja mismo, y vamos a editar el producto, ¿de acuerdo? Veréis que aparece una nueva caja, aquí donde va el precio, ¿de acuerdo? Aparece una nueva caja con cantidad mínima, cantidad máxima o incluso grupos, esto es muy interesante. Vamos a empezar por la cantidad mínima, vamos a poner, por ejemplo, 10 y de cantidad máxima pues 100, por ejemplo, ¿vale? Ya os digo, en esta ocasión, bueno, lo ponemos más que nada para que veáis que funciona, pero en pocas ocasiones vamos a limitar el número de cantidades máximas, no tendría mucho sentido. En caso de stocks ya sabéis que lo podemos hacer por inventario, ¿vale? Bien, ahora cuando vamos, fijaros que antes teníamos una cantidad, una camiseta aquí para elegir y empezar a sumar, pero ahora si recargo ya nos aparecen 10, ¿de acuerdo? Es decir, que no puedo bajar, si pulso aquí, no puedo bajar y elegir menos de 10 camisetas. En cambio sí puedo aumentar, 11, 12, 13, ¿vale? Y si me voy a 98, 99, 100, ahora ya no puedo seguir subiendo, ¿vale? Es decir, que como veis, pues es un plugin bastante útil. Otra cosa que tiene es que también podemos decirle grupos, es decir, si vendemos, por ejemplo, las camisetas en grupos de 10, cajas de 10 o en packs de 10, podríamos decirle que mínimo 10, máximo 100, pero siempre en grupos de 10. Vamos a actualizar y veréis que ahora si recargo aquí, evidentemente empieza con 10, pero si le doy a más, salta 20, 30, 40, 50, y lo mismo, cuando llegue al 100, ya no puedo seguir subiendo, aunque yo haga clic, ¿vale? Es decir, es una forma muy fácil, evidentemente si pongo aquí 88 y le digo añadir carrito, me dirá que no, ¿vale? Lo intento hacer manualmente. Bien, esto por un lado, ¿vale? Esto es en cuanto a cantidad del producto, pero también podemos hacerlo, atención, por cantidad de tope de mínimos o máximos de pedido, ¿vale? Esta camiseta vale 18 euros, pero igual a mí me interesa que solo me compren siempre y cuando el pedido global de lo que me compren tiene que pasar, pues, de 100 euros, por ejemplo, o de lo que haga falta. Bueno, pues esto lo podemos hacer en WooCommerce, ajustes, ¿vale? Vamos aquí, ajustes, y ahora ya lo tenemos, es esto de aquí, mínimos y máximos en cantidades. El mínimo, vamos a poner, pues, un pedido de 200 euros, no vamos a poner ningún máximo, funciona igual, ¿de acuerdo? O sea, que en este sentido no hay problema, perdón, estos son 200 camisetas, vamos a poner, por ejemplo, un mínimo de 20 camisetas, y un mínimo, bueno, de 20 productos, de cualquier producto, y un mínimo de dinero, en este caso 200 euros, ¿vale? No vamos a poner máximo de productos ni máximo de cantidad. Vamos a guardar los cambios, volvemos a nuestro producto, ¿vale? Recargamos, y ahora que imaginémonos que compramos 10, ¿vale? Las añado al carrito, ya puedo ir al carrito, pero fijémonos qué es lo que pasa ahora cuando voy al carrito. Me dice que el mínimo que tengo que pedir son 20, ¿vale? A nivel global, es decir, no hace falta que sea esta camiseta, yo podría elegir otra camiseta, ¿vale? Por ejemplo, esta otra de aquí, y decirle que quiero 10 más. Las añado al carrito, y ahora cuando voy al carrito, ya no me avisa en cuanto al mínimo, porque tengo 10 camisetas de estas y 10 camisetas de estas, ¿de acuerdo? Es decir, que lo que yo elijo aquí en ajustes general, estas cantidades son a nivel general de todo el pedido, ¿vale? Y cuando lo hago a nivel de producto, ¿de acuerdo? En cualquier producto yo entro, dentro del producto lo edito, esto lo hago a nivel de producto, ¿vale? Bien, y hay evidentemente otro límite, que es el límite de, esto vemos que suma 200, 380 en total, con lo que no hay problema. Pero, ¿qué pasa si yo le digo que el mínimo de cantidad, no, perdón, de, sí, cantidad en euros es, por ejemplo, 400 euros? Si yo recargo aquí y me voy al carrito, cuando ahora recargue el carrito, me va a decir que el mínimo son 400 euros, ¿vale? Todos estos mensajes están en inglés, pero los podemos traducir, ¿de acuerdo? Bueno, traducir o a veces interpretar como nosotros queramos, porque en función de nuestro e-commerce, pues corremos decirlo de una forma o de otra. Esto se hace con el PoEditor, ¿vale? Es un programa gratuito para traducir todo tipo de plugins para WordPress, ¿vale? En fin, como vemos, muy útil, vamos a hacer lo siguiente, vamos a aumentar las cantidades para pasar esos 400 euros, vamos a decirle aquí 50, actualicemos y ahora ya sí, vemos que el carrito está actualizado y ya podemos ir a caja y proceder al pago, ¿de acuerdo? Vamos a realizar el pedido y ya lo tenemos. Muy bien, pues en general un plugin muy interesante, muy útil, muy simple y que nos permite hacer virguerías con cantidades mínimas y cantidades máximas. Esto es todo por hoy y nos vemos en el siguiente videotutorial.